Anhelos en ti Un toque de ti Estás cerca de mí Tu amor inagotable me alcanzó Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Restaura mi ser Con tu dulce voz Nunca me dejarás Conmigo estás Hasta la eternidad Corro a los brazos de mi Padre 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 Te escucho decir Mi Hijo eres Tú Me acerco al todo de Tu gracia Me río ante Ti Tu amor no tiene fin Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creamos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor La única fuente es saciable Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Con pego queda así para glorificarte Voy a seguirte Voy tras Tus pasos Y si me canso descanso en Tus brazos ¿A dónde iré sino a Ti Padre bendito? Nadie mejor que Tú sabe lo que necesito Abrázame, abrázame, háblame, lléname, restaurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi Hijo Mi Hijo eres Tú Me acerco Me acerco a todo de Tu braza Me rindo ante Ti Es Tu amor para mí Me acerco a todo de Tu braza Me rindo ante Ti Es Tu amor para mí Mi Hijo eres Tú Me acerco a todo de Tu braza Me rindo ante Ti Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin Señor No tiene fin Levantamos manos santas Levantamos manos santas ante Tu presencia Reconociendo Que no hay nadie por encima de Ti En nuestras vidas Que no hay un amor que se compare A ese amor que demostraste En la Cruz del Calvario Definitivamente Señor Tu amor no tiene fin Amén